Había muchas ganas de fiestas, se espera que en estos días pasen por la ciudad cerca de 800.000 personas, Gracia López. Había dos años esperando, se termina el carnaval de día y solo durante el día de hoy se espera que pase por aquí más de 150.000 personas. Pues les dejamos bailando de momento.